Ángela Ángela se ama Una molinita Otro bailonía Me cantó así Si la miradona Se me da solita Baila bajo y cumbia Hasta la ranchera Dos de dos no va a estar Y dejen a hacer bailar Que no nos vamos a sentarnos Porque no se puede cansar Si quieres seguir bailando Vamos a no se puede cansar La ranchera nos seguimos Hasta que llegue para Ángela 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 Vámonos a necesitar Bananitos los de limón Hasta que se prepara Ya viene amaneciendo Ya viene saliendo Se escuchan los bellos ruidos Tantas llenas de siempre Y el mundo se quita Tantas llenas de llenas Lembranos van las palabras Caminando sin rumbo Y la vida me escucharán Compañe cerca de aquellos Momentos más felices Cuando no nos detenieron Le damos besos de la amistad Ya le decíamos Un secreto de amor Ya dejaron Y sudaron Rezaron Mi corazón Al saber Que todo es miedo Si, 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 si Ya viene amaneciendo Ya vienen sus orejos, se escuchan los bellos hijos del pajarillo Cantando en el corazón, caminando solo se miran a los esquinas Cantando en el dorado, siembrando a la mañana Caminando, voy sin rumbo, me dirá que ya lo escucharán Con el corazón y los aquellos momentos son relisos Cuanto en el ambiente te quiero, me damos besos de la mejilla Yo le deseamos un secreto de amor Me ha dejado sin lugar, destrozado mi corazón Al saber que todo es ruido Compadre Pedro Cerdantes, a bailar compadre a bailar Cantando en el dorado, siembrando en el centro de la ciudad Echando en el dorado, mirando en frente y para atrás En el dorado, mirando en el dorado, mirando en el dorado, mirando en el dorado Cantando en el dorado, me ha dejado con el dorado, mirando en el dorado, mirando en el dorado No me tengas desconfianza, no te la vayas a robar No mato una pedaleada, luego te lo voy a tomar ¡Ándale, compa, Mario! ¡Jégale! ¡Una pedaleada! ¡Una patada! 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 No se la voy a robar, no vas a una pedaleada Pero se muestra Pedalea con vale, pedalea con gana Ok, sigue la música, sigue la música Ahí saludando a mi amigo Edgar Gómez El famoso Cotto A los amigos de la Unión Americana Que nos están viendo a través de varias producciones A través de Producciones y Fronteras ¡Nos siguen más sabrosos! ¡Nos siguen más sabrosos! Su hato y su experiencia Vamos a volver a la ciudad ¡Nos siguen más sabrosos! A nublar de una Luna Yo su trabajo de la tuya Juegos ya de mi padre Madi ¡Son NAS de mi Hielo! ¡Y quiere entenderse también! ¡Como viniera a volver! ¡Como viniera a volver! ¡Como viniera a volver! ¡Como viniera a volver! ¡Oh, oh! Quiero volver al sol a donde nací Donde comí de emociones Me llame de sentir años y años sin ser A mis negritos queridos A mis hermanos del alma Ya la volviste a mí Siento yo tan grande a ti ¿Cómo poder olvidar? Cuando tengo sincero ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver? Alguien a donde nací Yo me acondedad un día El vuelvo a ser a mí Toda la mente que quiero Y que hoy quiere también ¿Cómo quisiera volver? 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 Manuel Larios López Puro Bacardín Eso, Gallo, Corona, saludosito, compañero. Ahí para Ani Pérez. Eso, música, ¿cómo has sido hoy? Y con todos los amigos que nos acompañan en esta linda hora de la tarde. A las alumnas que se están acercando, bienvenidos y bienvenidas. Así que recuerden, para el 6 de mayo hoy estaremos con los amigos de Cachivic. Para el 10 de mayo ya estaremos con los amigos de Tzitzin. Para el 28 de mayo ya estaremos con los amigos de Cachivic y con los amigos de Monte Carlo.